Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy, todos No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén La paz del Señor esté siempre con todos ustedes Nos damos mutuamente un signo de paz Canto número 39, que la paz esté contigo Canto número 39, paz Señora La paz se llora en la tierra, paz señora en la zona de mar La paz se llora en las flores que mueven, sin sabroso la brisa y pasar Tú que haces las cosas tan bellas, se levanta una vida pura Hoy Señor, tu mirada sobre ella, se devuelven los hombres jamás Pas, 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 pas de amor Señor Hoy he visto, Señor, en el cielo, perdidas del callo de luz Dos palomas lanzaron al pueblo con las aallas de forma de luz Paz que vuelva, que me hagan a la tierra, las palomas que quiere el Señor Y la chapa que sirve la tierra, se conserva en una parte de la luz Paz, 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 paz y amor, Señor